Los mercenarios de Segovia nos volvieron a darse cita ayer un año más junto a la puerta de la catedral para ver a Sanfrutos pasar página. Después de que la lluvia permitiese una tregua y tras un concierto del nuevo Mester que hizo bailar y cantar a toda la Plaza Mayor, a ritmo de dulzaina y tamboril se dio paso al acto más tradicional de la noche del 24 de octubre de cada año. El paso del 24 al 25 dio lugar de forma puntual a un paso de página que en esta ocasión se complicó por momentos. Como si Sanfrutos no tuviese ninguna gana de pasar página, el instante del cambio de hoja se hizo derrogar y necesitó un poquito de mano humana para ser culminado. Las ilustraciones de Pedro Manzanas recibieron una gran ovación cuando el santo por fin hizo su trabajo y cambió de página. La traición continuó gracias a las sopas de ajo hechas por los cocineros de Segovia y la cola para probarlas y ayudar también así a la ONG ACNUR bordeó la plaza hasta que todo el mundo quedó satisfecho. ¡Suscríbete al canal!